Me he encontrado con un documento que estamos trabajando ahora, que le estamos intentando dar una vuelta hacia la mirada transversal, precisamente, y que es un documento que yo lo llamaría de posicionamiento, fundamentalmente, y de identificación de unas áreas que, fundamentalmente, también están en el ámbito de la sensibilización, de la prevención, de la generación de conocimientos, es decir, de las áreas que, de alguna manera, le corresponden a la Administración General del Estado.